Muy bienvenidos a este espectacular nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo en el Parque Tecnológico del Lato. Estos son 3.000 metros cuadrados dedicados a la educación, al aprendizaje, al servicio. Estamos poniendo otra piedra, lo que es la clave del arco. Ahora tenemos el conjunto completo. Tenemos los investigadores, los laboratoristas, los estudiantes, los emprendedores, las startups. Estamos hablando de miles de personas interactuando día a día. Que formemos excelentes profesionales para servir al país. Pero sobre todo, que formemos buenas personas. Personas que busquen el bien de todos y la verdad, con libertad. Personas que busquen el bien de todos y la verdad, con libertad. Personas que busquen el bien de todos y la verdad, con libertad. Personas que busquen el bien de todos y la verdad, con libertad. Personas que busquen el bien de todos y la verdad, con libertad. Gracias por ver el video.